Hemos solucionado el problema de la lluvia con esfuerzo. Eso es algo que según los nativos de la ciudad no es normal en esta fecha. ¿Algo que podría ser un hándicap sobre todo en los primeros días era el traslado en autobús? ¿Pero los problemas, soluciones? Y lo que sí hemos ganado mucho en ese aspecto es que en el viaje en autobús... Se hace mucho gusto. No hay ninguna tontería, lo estoy diciendo. Todos los profesionales del mundo del fútbol saben que...